Oigan, no es cierto, yo no me voy a comer eso. Eso es lo que yo pedí, pero se están moviendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Muchas gracias por estar acompañándome en este canal y en todos los videos, como siempre, se los agradezco muchísimo. Oigan, pues seguimos en Corea del Sur, pero estamos en Busan. Aquí fíjense que es en la parte sur de la República de Corea. Y resulta que después de un día que estuvo un poquito ajetreado, con mucho frío, ¿saben? Hace bastante, bastante. De hecho, ahorita tenemos 16 grados centígrados, nada más para que se den una idea, a pesar de que está el mar de fondo y todo el rollo. Bueno, el mar en el fondo, no hay el mar de fondo. Y a pesar de eso, pues la verdad es que sí está haciendo muchísimo, muchísimo frío, pero nos lo estamos pasando muy a gusto y ya llegó la hora de comer, cenar. Es que se oscurece temprano. Dan las 5 de la tarde y ya está totalmente oscuro. Entonces, pues, es entre comida, cena. Y lo vamos a hacer en un mercadito de pescado. De hecho, dicen que es el más importante de Corea. El mercado se llama Hagalchi. Y bueno, pues los invito para que me acompañen a recorrer los pasillos, a ver qué encontramos. Y sobre todo, a ver si encontramos un pescadito frito, riquísimo o algún otro platillo que se nos antoje, pues ya se los estaré presentando aquí en este canal que es el Filip. Se los agradezco mucho, ya lo saben. Comentarios, sugerencias, likes. Se los agradezco también aquí en el canal. Y ahora vamos a hacer este recorrido por el mercado de Hagalchi, aquí en Corea del Sur. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, ya lo tomé, los de allá atrás. ¿Viste qué grandotas están? Mira, se está moviendo. Mira, de aquí sacan las perlas. Estrellas de marzo. Estrellas de marzo. Si vamos a un acuario, no vemos todo esto. ¿En qué? Yo, yo. ¿Yo? ¿Es poco? que si voy a comprar o si no me vaya mira los pepinos marinos y Es que es un poco de calor. ¿Qué es eso? ¿Angela? ¿Qué? No. No. ¿Qué? 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 ¿Angela? No. 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 Tocamelo. Tocamelo. ¿Y rico? ¿Rico? ¿Sí? Oh. Oigan, no es cierto. Yo no me voy a comer eso. Eso es lo que yo pedí, pero se están moviendo. ¿A taparlo? Hay que taparlo aquí. Espérate, espérate, espérate. Es en serio que voy a... ¿Qué es eso, señor? No. No. Me voy a... Ya vale bien como la tapa. Ya, pero... No. No. Ya le prendió. Oiga, pero que quede bien cocido, no me los va a ayudar que se estén moviendo todavía, eh. No, por favor. Te dice que lo dejes, te empieces. Cuando quieras moverla, la abres y ya mueres. No, 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 no. Sentí feo, me dio miedo. Bueno, tu pescado te lo van a traer vivo también, sacudiéndose. No. Dios santo. No, no, no. Qué horrible, ¿viste? Oye, qué bueno que no grabé el grito que pegué cuando los trajeron. Oigan, pegué un grito que casi me trepo a la silla. Pues si se está moviendo mi comida, no diga. Pero ahorita el Jorge pidió una... Un pescado y se lo van a traer vivo, van a ver si... A ver si llega brincando, lo dejo. Se siguen moviendo. Mira, por acá le grabo. Ay, no, pobrecito. De verdad que sentía este escalofrío yo. Mira, ahí se está moviendo. Ay, no. Porque ya está caliente la... Ya, ya, ya. Ya, ya tiene calor. Pero vean que yo bien valiente según a mí. Tráiganme esas víboras que se mueven. No, no, no. Ay, Dios mío. Yo todavía estoy dudando si me voy a comer esto o no. Es que no se me quita la impresión, oigan. De verdad que no. ¿Vieron cómo se estaban moviendo? A ver. Todavía, miren. ¿Y saben qué? Aparte lo trajean. Ay, que siguen moviendo. Todavía. Muévele, muévele. Ay, no, no, no. No, de verdad que yo no sabía cómo los iban a traer así, si no, no pido nada. Ay, señor. Ay, señor. Solo piénsalo aquí, eh. Mírenlo. Ahí está ahí el señor como si nada, eh. Mírenlo, mírenlo. Señor, le calla así y ya. Ay, ya la desgració. Pero no tan duro, señor, que les duele. Oigan, todavía están vivos y les echan chiles. Y luego están vivos y los traen aquí a asar. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero el... Oye, George. Pero el de aquí al lado está peor. No le trajeron. Sí. El de aquí al lado, George, está peor. No le trajeron camarones vivos y se los comió así. Les prometo que es la última vez que como de estas cosas. Ya, ya se dejaron de mover. Ay. Oigan, pues fíjense. Fuimos a caminar casi toda la tarde a los acantilados, ¿no? Ya, este, les van a subir por ahí el video. Pues caminamos, caminamos, caminamos y nos cansamos. Pues dijimos, pues vamos a comer. Por eso tenía ganas de una mojarrita, ¿no? Al mojo de ajo, dijo bien rica y todo. Pues fuimos al mercado, nos fuimos a meter a uno de los mercados más importantes de pescado. Los mariscos aquí en Corea. Bueno. Pues, yo dije, tengo que probar la comida exótica. Sí, está bien. Vi unas viborillas por ahí moviéndose porque todos lo tienen vivo. Y yo dije, quiero de eso, quiero probar a ver qué es. Nunca me imaginé que me las iban a tener vivas todavía para cocer aquí en el plato. Ya están cocidas. La verdad es que no se ven así como de muy buena cara, de muy buen aspecto, de sabor. Pues quién sabe, la verdad no sé. Que si tengo miedo, mucho. Que si se me antoja. No. Pues, pues ya las pedí, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a probar para ver qué tal con mi super palillo. Ah, por favor. Con mi super palillo, porque ya se cocieron. Porque todo se hizo aquí en la topita. Entonces, la prendieron. Y ahora vamos a darle a ver qué tal están. Y a ver si sí están tan buenas y vale la pena. Lo que no me gustó es que, oigan, todavía se están moviendo y ya les echan el chile. La verdad es que no se vale. Yo creo que sufren mucho los animalitos. Parece buena onda. Las personas que están aquí al lado se están comiendo camarones vivos. Están moviéndose todavía. Pero se están comiendo hasta peor todavía. Entonces, vamos a probar esto. A ver qué tal está. Ya no se mueve. No, ya no se. Y ok. No está mal. Le voy a decir como a qué sabe. Como a camarones. Y de hecho voy a hacer de cuenta que son camarones. Sí, tienen un saborcito como a camarones. Están ricos como así tronados. Háganme contarte. Pero no tienen un mal sabor. La verdad es que están buenos. Lo único que sí me duele y que no me gustó es el trato que le dieron. Pero de sabores también. La salsita no está como muy rica. Pero el sabor de la carne es muy bueno. Entonces, vamos a seguirle. Y ahorita ya les muestro lo que sigue. Porque aparte, ahora vamos a preparar el pescado de corte. ¡Todo hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!